El cooperativismo seguro crecerá en Azuero. Con gran énfasis, el director ejecutivo del Ipacop, Edwin Navarro, habló a los funcionarios de la sede regional del Ipacop en Chitré. Explicó los proyectos y avances del Ipacop en 2021. Donde nos reunimos con todos los funcionarios de la provincial, dando los alineamientos de la nueva dirección ejecutiva del Ipacop para trabajar en conjunto y en equipo. Le dimos a conocer a todos los funcionarios de la dirección provincial todos los proyectos que está ejecutando la dirección, como es la consecución de fondos con los programas de fideicomiso de FINDE. Tiene 20 millones de dólares para las cooperativas a nivel nacional. También con FIDEMICRO, que es otro fideicomiso que lo está manejando ANPIME, donde la cooperativa que lo necesite para proyectos y para sus préstamos a sus asociados, también pueden solicitar préstamos a ese fideicomiso, los cuales tienen 12.5 millones de dólares para prestarles a las cooperativas y a los otros comercios. Les hablamos también de la importancia con SENACYT, la Secretaría Nacional de Innovación y Tecnología, donde se incluyeron a las cooperativas a nivel nacional, las cuales pueden presentar proyectos de innovación para el bienestar de las cooperativas. Les estuvimos comentando el convenio que firmamos con ANPIME, para que las cooperativas puedan también tener capital semilla, las cooperativas nuevas, y el convenio con el Instituto de Seguridad Agropecuaria, un convenio para la fianza de garantía, para aquellas cooperativas agropecuarias que no tengan las garantías suficientes, puedan solicitar préstamos al Banco Nacional de Panamá y al BDA para proyectos agropecuarios de producción. La directora del IPACOP en Chitré, Ana Alfonso, consideró importante esta reunión. Sí, cómo no, y creo que este es muy importante porque hay una inyección económica donde el movimiento socioeconómico de las cooperativas van a tener un mejor manejo, solo es organizar responsabilidad y seguir adelante y hacer todos los pasos que debemos seguir para tener una gran empresa establecida en la provincia de Herrera y con mejores manejos. El director del IPACOP también estuvo en las nuevas instalaciones de la cooperativa de ahorro y crédito, el educador herrerano, Copase. Un edificio que tuvo un costo de 2.3 millones de dólares, donde estamos muy contentos por el logro que ha tenido la cooperativa. En eso, en el movimiento cooperativo, necesitamos cooperativas que se atrevan a invertir, que se atrevan a desarrollar proyectos de esta índole, que, porque nosotros tenemos que estar a la línea de los bancos, nosotros sabemos que los bancos tienen edificios modernos, nosotros como cooperativas, como cooperativas de ahorro y crédito, también tenemos que tener edificios modernos para dar el servicio que necesitan los asociados. Mario Mendieta, gerente general de Copase, joven cooperativista, conoce la historia de la empresa herrerana y cómo funciona. Esta cooperativa va en desarrollo, tenemos 35 años, ya el próximo mes cumplimos los 36 años de servicio a la comunidad y empezó desde pequeño con 22 asociados que aportaron 110 dólares cada uno. En un inicio, la cooperativa no tenía un local propio, el local lo tenían los propios asociados. Gracias a ese empuje, ese apoyo de cada uno de ellos, la cooperativa adquirió un local y poco a poco ha ido modificándose hasta tener lo que actualmente tenemos aquí en la cooperativa. Y hoy en día son más de 1.400 asociados activos propios ya de la cooperativa en sí. El IPACOP no desmaya en impulsar el cooperativismo, unificando esperanzas y aspiraciones a través del esfuerzo y el ahorro mancomunado para crear libertad económica. Agro y más, mucho más que agro.